Y quien te dice que no, que no, que no El nuevo líder Ya no debí comerte Se me hizo rápido quererte Sabía que ibas a joderme Comerte me dio mala suerte Y quien te dice que no, que no, que no Si tú me miras me voy, me voy, me voy A mi cama le dolió, oh, oh Que solo una y no hay tú Si me toca ser sarcástico, eh Tú estás muy riquito pero mi corazón hace rato es plástico Comento que cuando hacemos exceso Todo se vuelve mal En la sala y terminamos en la maría Hasta debajo de la ducha Así que si no vengas tú no cojas lucha Y quien te dice que no, que no, que no Si tú me miras me voy, me voy, me voy A mi cama le dolió, oh, oh Que solo una y no hay tú Y quien te dice que no, que no, que no Si tú me miras me voy, me voy, me voy A mi cama le dolió, oh, oh Que solo una y no hay tú, oh, oh Y quien te dice que a lo mejor un día no te extrañe Pero por ahora solo quiero darte Más que consejos y aunque estés muy lejos Cielos por el suelo por los celos Que yo me diga nunca más profundo Todo el mundo sabe que yo a ti te busco Dame chance que te voy a dar un susto Te voy a convertir los horas en segundos Que no, que no, yo no te quiero le dolió Que solo una y no hay tú Y quien te dice que no, que no, que no Si tú me miras me voy, me voy, me voy, me voy A mi cama le dolió, oh, oh Que solo una y no hay tú, oh, oh I love you very much En mis sueños, en niños pequeños Tú eres mi satónica, tú eres mi crew En la iglesia, en la vía, mamá, si te quedo Ya métete en la cruz Pómalo en el cuarto tremendo, ay, rico Porque lo único que quiero es que eres tú Hacértelo con toda la actitud Con toda la actitud Y con la mano arriba, con la mano arriba Y quien te dice que no, que no, que no Si tú me miras me voy, me voy, me voy A mi cama le dolió Que solo una y no hay tú Y quien te dice que no, que no, que no Si tú me miras me voy, me voy A mi cama le dolió, oh, oh Que solo una y no hay tú, oh, oh Chico jefe, divines estos bros Malacado el listo bufón Otro acoso por la cara Pago duro Aaaaaah ¿Es que? ¿Es que?